Hola amigos, hoy vamos a hacer algo interesante, ir de compras, a comprar la despensa. No, vamos a hacer un video para el canal, el cual les voy a dejar el link, para que lo vayan a ver. ¿Qué vamos a hacer, Bencho? Vamos a hacer la competencia, vamos a competir entre nosotros tres, hacer un platillo muy macho. Y a ver qué pasa, a ver quién cocina sabroso. Pues sí, a ver. ¿Cuánto gastaste en tu platillo? 160 pesos. ¿Cuánto gastaste en tu platillo? 130 y algo. Muy bien, yo gasté 85 pesos en mi platillo. Bueno, todavía nos falta... ¿Eso se va a evaluar o no? ¿O solo el por el sabor? Puede ser que tomemos ese tipo de cosas a consideración, si llegamos a un empate. Ok. Si llegamos a un empate, ponemos adelante. Si empate... Ah, no. Presento, porque yo, por ejemplo, a mí todavía me falta comprar una salsa y unas tortillas. TNT significa tienes nitrógeno... Tú. No, ¿qué significa? En esta sección de datos increíbles, pero sorprendentemente inútilas... ¿Qué significa TNT? TNT significa... Yo tengo cuernos, déjame. Trinitotolueno. Trinitotolueno. Ahora lo revisamos bien. Pero es trinitotolueno. Es un derivado de la... Vamos a volar aquí, estemos en la gasolinera. Es un derivado de la nitroglicerina en una manera más estable para que... Explote. Explote, pero... No con el movimiento, porque la nitroglicerina pura, incluso agitándola, puede llegar a detonar. Entonces, en el TNT, en las barras, es un poco más estable. Muy bien. Y eso fue... El bebiario cultural. El dato increíble, pero sorprendentemente inútil. Bueno, de hecho, eso sí, no es tan inútil, porque si tienes... Si tienes necesidad de este mundo... Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!